En relación a los casos de personas desaparecidas, en 2022 se iniciaron 530 expedientes que derivaron en la consideración de 586 personas en calidad de desaparecidas o no localizadas. Como resultado de la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, afortunadamente se logró la localización de 267 personas, lo que representa más del 50% de personas localizadas. Más allá de las cifras, para este gobierno se trata de seres humanos, miembros de familias que vivieron el peor dolor que puede haber para una madre, un padre, una hermana o un hermano, al no saber.